Música 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 El sabor de mi tierra Siento que me quedo Pero aunque sea así el que en sala es feliz Canto lingo y tanto cariño con mi violín El rico sabroso es el que me pone así El sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero aunque sea así el que en sala es feliz Canto lingo y tanto cariño con mi violín El rico sabroso es el que me pone así El sabor de mi tierra, tierra donde yo nací ¡Adiós!